¿Nunca os habéis preguntado por qué la cama se llama cama y la cómoda se llama cómoda si la cama es más cómoda que la cómoda? Yo a diario, pero ese no es el tema del vídeo de hoy. Muy buenas, damas y caballeros, soy Wattavitsay y vengo a presentarles el resumen definitivo y completo de la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos nuestra historia en 1933. En Alemania acaba de llegar al poder un tal Adolf Hitler. Este decidió pasar del Tratado de Versalles y comenzó a rearmar Alemania, matar judíos, conquistar países vecinos como Austria y Checoslovaquia y crear un estado totalitario. Francia e Inglaterra pasaban un poco del tema porque no se estaba metiendo con sus amigos, pero en 1939 Hitler le pidió un territorio a Polonia. Polonia dijo que no y Hitler invadió Polonia, enfadando así a los aliados, los cuales eran los franceses y los ingleses, haciendo que estos entrasen en la guerra a favor de Polonia. Mientras tanto, por el este, los polacos estaban siendo invadidos por la Unión Soviética, que quería quedarse con un trozo del pastel. La URSS estaba gobernada por un tal Stalin y los aliados no querían llevarse mal con él porque era un futuro aliado en potencia contra los alemanes. Además, los soviéticos en 1939 invadieron Finlandia, pero le salió mal la jugada y solo se quedaron con cuatro cachos de nieve. En 1940, Hitler invadió Francia, entrando por Bélgica para sortear la línea defensiva Maginot. Y además se unió a Hitler, su colega italiano llamado Mussolini, formando así la Alianza del Eje. En un mes, Francia fue invadida y comenzó la batalla entre los ingleses y los italianos por el control de África. Los británicos, viendo que se quedaban un poquito solos, se pusieron nerviosos, pero un tal Winston Churchill se puso al mando y logró controlar la situación. Ya en 1941, los alemanes comenzaron a preparar su ofensiva contra la Unión Soviética, pero fueron interrumpidos porque sus aliados italianos trataron de invadir Grecia, pero como eran unos inútiles, estaban perdiendo. Así que los alemanes invadieron Yugoslavia porque les pillaba de paso y luego tomaron Grecia. Ya después, declararon la guerra a la Unión Soviética, pillando a Stalin desprevenido, conquistando así Bielorrusia, Ucrania y el Báltico, pero no logrando entrar ni en Moscú ni en Leningrado, que son las ciudades más importantes. En el este, los japoneses van a bombardear Pearl Harbor, una base militar muy importante de los Estados Unidos en Hawái, haciendo que estos entren en la guerra, ya que Hirohito es aliado de los alemanes. 1942 fue un año decisivo para los soviéticos. Los alemanes querían desembarcar en Inglaterra, pero no tenían combustible, así que decidieron atacar el Cáucaso y lanzaron así la Operación Azul. El asunto les salió mal y fueron frenados en la Batalla de Stalingrado, conocida por ser la más sangrienta de la historia. 1943 es el año en el que la guerra da un giro de 180 grados. Para empezar, los ingleses lograron conquistar toda África e invadieron Sicilia, haciendo que el rey italiano se rindiese y los alemanes tuviesen que mandar tropas a frenar el avanza aliado y salvar a Mussolini. En Rusia, los alemanes lanzaron su última ofensiva en el este y atacaron la ciudad de Kursk, con un montón de tanques, pero los soviéticos les ganaron con otro montón de tanques. Hasta ahora, los alemanes pensaban que todavía podían ganar, pero esa mentalidad cambió tras llegar 1944. En este año, los soviéticos lanzaron la Operación Bagration, en la que echaron a los alemanes de su territorio y liberaron Polonia del Este. Los aliados atacaron a Alemania por Normandía y comenzaron a liberar Francia y Grecia. Rumanía, Hungría y Yugoslavia fueron liberadas por los soviéticos. Pero si los alemanes pensaban que todavía podían remontar, 1945 les aclaró las ideas. En diciembre de 1944, los alemanes decidieron atacar las Ardenas, en Bélgica, pero les salió mal. Después de esto, los aliados entraron a Alemania por el oeste. En abril, los partisanos italianos pillaron a Mussolini escapando y se lo cargaron. Mientras tanto, los soviéticos por el este entraron en Berlín. Tras esto, Hitler se pegó un tiro y el 2 de mayo, Berlín se rindió. Y el 8 de mayo, el resto de Alemania hizo lo mismo, acabando así la guerra en Europa. Los japoneses, sin embargo, decidieron seguir la guerra por su cuenta, pero los Estados Unidos se hartaron y lanzaron dos bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, haciendo que los japoneses se rindiesen el 2 de septiembre. Tras el fin de la guerra, se celebraron los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a los altos mandos alemanes por mil movidas y a los japoneses por otras tantas más. Tras esto, se dividió a Alemania en dos, se repartió el mundo entre los aliados y los soviéticos y dio comienzo la Guerra Fría, pero eso ya lo veremos en otro momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que le deis like o suscribáis si os gusta y nos vemos en otra ocasión. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!